... ... Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta sessió amb marcat accent en portugués. Hem estado hablando y yo no hablo portugués, puedo hablar castellano, ellos hablan castellano, podré hablar portugués. Hay una lengua fantástica que se llama portuñol, que sirve para estos casos y entonces lo hemos dejado un poco a la improvisación pero yo creo que entre vecinos esto no es Babel y por lo tanto vamos a entendernos sin problema y si no siempre está el cine que es un lenguaje universal que sirve justamente para borrar fronteras y para unir culturas. Quisiera en primer lugar dar las gracias al cónsul de Portugal y Barcelona el señor Pablo Teresa Gama que fue quien nos propuso esta actividad para celebrar el día de Portugal con algo tan específico como las Lisboas de Pablo Blanco. Yo veo que de Pablo Blanco se pueden hacer doscientas o trescientas retrospectivas diferentes según como unamos las piezas pero una de ellas era como algunas de las películas que la ha producido han retratado la ciudad de Lisboa para darle este carácter genuinamente y cien por cien portugués y es por esto que hemos elaborado un programa en el cual hay diez películas de cineastas muy diversos con un marcado acento portugués los de César Monteiro, Manuel Donibeira, Pedro Costa, Joan Botelo pero hoy inauguramos la esta retrospectiva con Brisbane Story la película de David Benders que se rodó justamente hace veinte años y hace veinte años veinte años más tarde es decir ahora Pablo Blanco está produciendo la última nueva película de David Benders con lo cual también cerramos una suerte de cipro y para completar la mesa nos acompaña Jorge Tau de Ramos crítico cinematográfico autor de un diccionario de cine portugués que el único ha constatado que se puede consultar en nuestra biblioteca y que se ha querido introducir a Pablo Blanco por tanto darles la bienvenida a todos agradecer una vez más la iniciativa del Consulado de Portugal por proponer nuestra actividad conjunta dar la salida a esta retrospectiva y agradecer la presencia de Pablo Blanco que cerrará estas presentaciones y ahora paso la palabra al Consul para que le diga unas palabras a continuación Jorge Tau de Ramos introducirá a Pablo y Pablo cerrará la presentación con la presentación de la película de esta retrospectiva muchas gracias y buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes a todos esta idea toda ha empezado con Jordi Serda es el padre de la idea que ha creado este concepto de hacernos un homenaje a un cineasta portugués que es tan importante en el cine mundial y al mismo tiempo hacemos algo con Portugal y con Lisboa en concreto yo creo que no podríamos haber elegido mejor este ciclo y bueno decidimos hacer la abertura en el día de Portugal entonces elegimos empezar por el día de Portugal también para que todos los portugueses pudiesen estar presentes en esta fiesta de todos nos bueno yo no voy a hablar mucho porque hoy los artistas son otros quería agradecer muy especial a Filmoteca y a su presidente que han acogido esta idea y este proyecto con tanta intensidad y agradecer también al productor que pudo venir y también hacer parte de esta fiesta de todos nosotros pasaré la palabra al productor y a Jorge que creo que tendrán cosas más interesantes de esa palabra que yo muchas gracias por vuestra presencia también yo no hablo castellano voy a hablar en portugués tentarei hablar despacio para que a mí me comprendan pero no hablo castellano definitivamente esta historia de Paulo Branco começa en 1979 la revolución de los escravos en Portugal comenzaba a estar longe a direita que tenía conseguido y a conseguir no final del año la primera mayoría absoluta en el Parlamento portugués pasado estaba el tiempo de las organizaciones colectivas de producción de la militancia política y era la altura de organizar la casa del cinema portugués en moldes capitalistas en el cinema quien tal pensó se llamaba António da Cunhateles entonces a frente del Instituto Portugués de Cinema que fue a Paris con el cineasta António Pedro Vasconcelos buscar un tal Paulo Branco a idea era fundar a más ambiciosa estructura de producción desde hace muchos años una empresa que se llamaría a Véofilmes y que se hizo siendo Vasconcelos y Paulo Branco sus socios Pablo Branco era en Portugal en esa altura un perfeito desconhecido tenía 29 años era un estudante de engenharia saía de Portugal en el inicio de los años 70 y el cinema portugués tenía ido a encontrá-lo en la segunda mitad de la década como programador de salas de cinema en Paris y tendo promovido la estrella diálogos en el en carbón de T